¿Dónde andará este sinvergüenza de generado que no aparece por los curados? ¡Ay, con qué fútbol estará! Pero déjelo que llega, que cantaleta le va a sobrar ¿Qué después? ¿Me voy con de mi mamá? Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago, más bien tengo a mi mujer Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago, más bien tengo a mi mujer ¡Quién es! Ábrame la puerta mía, ábrame la puerta mía que llegó su bolsito Y vengo con una perra, y vengo con una perra que no la tiene ni un rico Que viene con una perra, pues váyase a vivir con ella Oye, pero que son estas horas, borracho de generado ¿Con qué sinvergüenza estabas? ¿Que venís todo pintado? ¿Que vengo todo pintado? A eso no le haga caso Lo que pasa mamacita fue que me agarré con un payaso ¿Y por qué venís tan tarde, carenico gran pendejo? Lo que pasa mamacita, es que usted vive muy lejos Tuve que pagar tal y todo, a ver ya Oye, este si es mucho descarado Sí, Nico, no, pero déjese mi hijito, que le voy a darte lo que le hace daño ¡Ay, qué rico mía! Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré el trago, más bien dejo a mi mujer Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré el trago, más bien dejo a mi mujer ¿No te cansaste de beber, maldito macho asoleado? ¿Por qué me voy a cansar si es que yo bebo rentado? Y acá lo hipo, mía Rebaja el trago, infeliz Que a vos te hace mucho daño eso Pues por mi buena amiguita, lo ponía a veinte pelos O hago como hace los pobres, lo que nunca paga, mía Siga bebiendo pa' que vea Y si no, mire cómo tiene esas vistas Ahora mía, que ya no tengo que ir donde los pulistas Como usted me dice, que siga bebiendo pa' que vea Pa' beber si tenés plata Sinvergüenza, descarado Y conmigo sos un tacaño Fíjate que estos calzones Ya están cumpliendo un año ¿Qué están cumpliendo un año? Happy birthday to you Pa' que no me dio mía paleta Yo torta y mariachi Tome el otro No nos has vuelto a comprar ropa Ni pa' diciembre un estren Y yo creo que ahora es mía que usted tenía el pastel Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago Más bien tengo a mi mujer Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago Más bien tengo a mi mujer Vea porquería Ya nos cortaron los servicios O sea que usé esta punta de vela Pero usted fue la primera que me los cortó a mí Degenerado Apuesto a que venís de un de las gagas Yo de las gagas ¿De cuál es mi gagas mía? Las gagamutas Las gagamutas no mías Yo vengo de la novena ¿Y de cuál novena? De la novena arranca Ya no tengo ni pa' calmar guayao Que con la tal No pensás en no en beber Y te mantén sin cinco Lo que para mí es que Yo veo como los almanaques Tome el otro pa' que componga ¿Cómo así? ¿Trescientos sesenta y cinco días? No mi hijita Cuando no es pegado Es colgado Ahí me la pambié Y sírvame el otro a mí No, 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 no No me hagas la vela Porque es que te voy a hacer la canción Vaya con estos niños Y venga pa' que le te amo al piquiñaca Compadre que cantaleta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo le dejaré un trago Más bien tengo a mi mujer Compadre que cantaleta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo le dejaré un trago Más bien tengo a mi mujer Esto ya acabó